Bueno, la guerrilla es uno de los tópicos más difíciles en toda la guerra península. Hay muchísimas cuestiones básicas a que hay que dirigirse. Primeramente, ¿cuál es un guerrillero? ¿Quién es un guerrillero? ¿Cuándo pensamos nosotros en los guerrilleros, en la palabra guerrillero? Creo que todo el mundo tiene una imagen de un combatiente civil. Vestido en traje civil. Amado con armas, al menos al principio, improvisadas. Una persona de la localidad, que lucha en su localidad, que por las noches duerme en su misma casa y que se va al monte a cazar a franceses durante el día y que se vuelven. Y más, de personas motivadas por odio a los franceses, por deseo de salvar a la patria, de salvar a Fernando VII. Y pensamos que esta imagen sirve por toda España. Pero, con esta imagen, hay un sinfín de dificultades. En primer lugar, la guerrilla, es decir, la guerra pequeña que tanto asoló los franceses, que no se puede medir. Se puede medir estatísticamente. Había un historiador francés que se llama Matinien, que estaba trabajando hace un siglo. Y Matinien preparó, elaboró una lista de todos los oficiales de la guerra. En el ejército francés, muertos en las guerras napoleónicas. Muertos en acción. Muertos de heridas. Muertos de enfermedades. Y, la guía es tan, porque es como una guía telefónica, es tan detallada, que tiene hasta el punto en que murió. A veces, la causa la muerece. Y todo el mundo reconoce que esas listas son casi casi perfectas. Bueno, tenemos muchos, muchos libros que dicen cosas como, en España, los franceses pedían 10.000 hombres diarias a los guerrilleros. Que los guerrilleros mataban a 200.000 de franceses, 300.000 de franceses, 400.000 de franceses. Que los guerrilleros mataban a todo el ejército francés, incluso. Bien. Los franceses pedían en España, en combate, alrededor de 38.000 personas. De estas 38.000 personas, solamente 19% morían en combates con fuerzas irregulares. Es decir, los guerrilleros mataban a como 7.800 personas. Eso es un problema bastante grande. El hecho es que la guerrilla no solamente se consistió en fuerzas populares, en grupos irregulares. La guerrilla también se basó en fuerzas bastante grandes del ejército irregular. Es que se enviaban divisiones enteras hacia el monte para luchar contra los franceses. Por ejemplo, en toda la zona del sur oeste de Andalucía, de Huelva, y también en el sur de Badajoz. Esa zona fue la base para la división de general Ballesteros, que fue una división de tropas regulares, vestidas en uniforme, pero que estaban luchando más o menos como guerrilleros. Hay otros casos en Aragón y en las fronteras de Galicia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la guerrilla es un fenómeno mucho más complicado. Pero bueno, aceptamos que había una guerrilla popular. Aceptamos que habían partidas de regulares, vestidos, traje civil, etcétera. Exactamente qué estaban haciendo esas personas. De vez en cuando, sí, mataban a franceses y de vez en cuando mataban a españoles. Estaban bandoleros. Estaban simplemente bandoleros. La diferencia es que de vez en cuando se puede encontrar bandoleros con mucha inteligencia. Y algunos jefes reconocieron, reconocían, reconocían que el bandolarismo no tenía futuro. Que iban a terminar en el carroce, ¿no? Y para sobrevivir, el método mejor fue de convertirse en soldados. De militarizar a sus partidas. De convertirse en agentes del Estado español. Y de eso hay muchos ejemplos. Esposimina de Navarra, por ejemplo. Palarea de La Mancha. Hay varios. Y esos guerrilleros, por la razón de la militarización, podían matar a los franceses. Entonces, bueno, no hay humo sin fuego. Pero, es que había una guerrilla. Y yo no voy a decir que no había guerrilleros. Y que la guerrilla tenía su efecto. Pero hay que intentar medir ese efecto en una manera científica. Y hay que intentar revalorar el fenómeno también en una manera científica. Pero la verdad es que esta revaloración no conviene a muchas personas. Porque es mucho más cómodo tener la historia simple y fácil. En la batalla de Arroyo Molinos, tenemos el caso un poco outlier de Juan Dauni. que hemos encontrado bastante sobre él. Usted ha trabajado muchísimo. Y nos interesaría un poco encuadrar el personaje. Si nos pudiera hacer un esbozo biográfico. Y ver cuál fue, si lo tuvo, la labor de la legión extremeña. No solo en Arroyo Molinos, sino en el frente de Extremadura. Sí, 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 sí. Porque es el guerrillero, en algunos casi parece prototípico. Y para otro lado no lo es. Bueno, primeramente, Juan Dauni no fue guerrillero. Nunca fue guerrillero. Juan Dauni es una de las figuras más fascinantes de toda la Guerra de la Independencia. Es una figura, pero tremenda. Es que no se puede inventar a Juan Dauni. A veces, se dice, la historia es más... La ficción... No, la verdad es más extraña que la ficción. Y eso es. Eso es. Bueno, ¿quién fue Dauni? Dauni, originalmente, fue el noveno hijo de un pequeño terrateniente en el este de Escocia. Se nació en 1777. Y bueno, como noveno hijo, no tenía la mínima posibilidad de acceder a la finca. Y bueno, se le hendió a la isla de Trinidad. Trinidad había estado en una colonia española. Pero, en 1800... Bueno, la captura fue en 1798, creo. Bueno, Inglaterra conquistó a la Trinidad. Y en la paz de 1802, la paz de Amiens, Trinidad pasó a Gran Bretaña. Bueno, Dauni se fue ahí. Y no sabemos exactamente qué hizo. Estaba, en un sentido u otro, establecido en el comercio. Además, en el comercio de esclavas, seguramente. Bien, y parece que no tenía mucho éxito. Bueno, en 1806 pasó por Trinidad el general Miranda, el libertador de Venezuela. Y había organizado una expedición para invadir a Venezuela. Y pasó por Trinidad para sacar agua y suministros para los hombres. Y parece que Juan Dauni se alistó con él como voluntario. Pasó a Venezuela en el desembarco. Desembarco a... no recuerdo dónde. Pero bueno, en la costa había un desembarque, una cosa ridícula. Tenían que fugarse. Y por fin Dauni volvió a Gran Bretaña con Miranda como su secretario. Como su secretario privado. Y esto fue en 1807. Y pasó todo el año Miranda intentando conseguir el apoyo del gobierno británico por una invasión de Venezuela. Bueno, hay que recordar que en esta época España y Gran Bretaña estaban en la guerra. Bueno, y por fin Miranda conseguió el apoyo del gobierno británico. Y se organizó una división de tropas para invadir a Venezuela. Y esa división estaba bajo el mando de nada menos que Wellington, que es Arthur Wellesley, que fue. Bueno, y estaba en el sur de Tailandia a punto de embagar para América cuando se estalló la guerra de independencia en España. El lanzamiento contra Napoleón. Entonces, a Wellesley no se le envió a Venezuela, pero a España. Bien. Para Miranda, la ruina, el colapso de todos sus planes. Y dijo a Dauni, es que chico, es que yo no te puedo ayudar más. Es que ahora tienes que ganar la fortuna en otra manera. Y ahí está la guerra en España. Pues sí, ahí. Bueno. Y Dauni se alistó como comisario, comisario de guerra. No fue oficial en el ejército. Un comisario fue el encargado para ganar suministros, para comprar suministros para el ejército, para organizar también el alojamiento y cosas así. Y, digamos, un oficial logístico, digamos. Bueno. Y se le envió a Campo Mayor, en Portugal. Y ahí está bastante triste, bastante aburrido, muy lejos de la acción, etcétera. Bueno. Y, de repente, ocupó Alcantara, el pueblo de Alcantara, una pequeña fuerza de tropa aliada. Y fue una tropa, una unidad algo extraña. Se llamó la Legión Leal Lusitana. Y fue una especie de ejército privado organizado por un aventurero muy conocido, que se llamó Sir Robert Wilson. Y Sir Robert Wilson no estaba, pero su unidad ocupó a Alcantara. Y Downey se fue a enterarse en la situación. Y cuando estaba, los franceses atacaban. Y estaba en esa acción, en Alcantara, pero volvió a Campo Mayor. Y pasó por ahí Sir Robert Wilson. Y Sir Robert Wilson fue un tipo muy amable, muy hablador, muy abierto, etcétera. Y hablaba con Downey. Y no sabemos los detalles de la conversación, por desgracia. Sabemos que hablaban. Pero después Downey se dedicó a formar un ejército privado para él mismo. Y se basó totalmente en la Legión Leal Lusitana. Se llamaba la Legión Leal Extremeña. Iba a consistir en extremeños. Y los oficiales extremeños todos. Y básicamente iba a estar una fuerza guerrillera. Eso fue la idea. Con Downey como comandante. Y Downey pasó a Badajoz. Y hablaba a la Junta de Badajoz. Y consiguió el apoyo de la Junta de Badajoz. Por medio de toda una serie de mentiras. Diciendo que él tenía el apoyo del gobierno británico, etcétera, etcétera. No tenía ningún apoyo del gobierno británico. Y Downey básicamente se dedicó a una campaña de fraude. Echando mentiras por todos lados para conseguir el apoyo de las autoridades. Incluso llegaba a conseguir el apoyo de Wellington. No para él mismo de tener un ejército privado. Pero para la idea de una Legión. Bueno, se fue a Londres a conseguir apoyo, dinero, etcétera, etcétera. Y por fin Wellington se enterró de lo que estaba pasando. Y Wellington estaba totalmente furioso. Deciendo más o menos, este hombre es un fraude. Bueno, Downey volvió a España. Pero ya tenía el apoyo del gobierno español. Bueno, y se convirtió en, primeramente, en su rango. Primeramente fue coronado. El comando de esa Legión Leal-Estromeña, que no existió. Bueno, Downey se dedicó a la formación de esa Legión. Y es probable que la mayoría de sus soldados estaban franceses. Prisioneros franceses. Básicamente esforzados a saber. Y bueno, Downey había elaborado en Londres un uniforme especial para sus soldados. Y él quería... Él quería... Él fue recreacionista. Vamos a hablar del recreacionismo. Downey estaba recreacionista. Y quería recrear los tecios del siglo XVI, la leada de oro, ¿no? Y entonces elaboró trajes del siglo XVI para sus soldados. Y estos pobres soldados se vestían en este uniforme. Y tenemos en cuenta que tenemos varios pasajes en las memorias británicas. Pero cayendo de risa ese espectáculo. Bueno, tenemos... Sí, estaban en la campaña de Álvaro Murino, su primera acción. Pero los cuentos que tenemos son muy despectivos. Y es que obviamente no había disciplina, no había formación, no había moral. Es que... Estaba un caos. Bueno. Bueno. Pero... Como resultado de Arroyo Molinos, Downey conseguió el grado de Brigadier. Y pasó a Cádiz, en el estado mayor. La legión desapareció muy rápidamente. Es que casi no tenía existencia. Había servido como una etapa, ¿no? Como un paso. Bueno. Y Downey recibió, por fin, un mando. Bueno, estaba el segundo. En una división que se envió para reocupar a Sevilla. Durante la evacuación de Andalucía por los franceses en agosto de 1812. Y había una acción de retaguardia en Sevilla. Literalmente en el río. Al puente. Y Downey básicamente se le distinguió en la acción. Downey sabía que él estaba una nada. Que estaba un aventurero. Que tenía que aventurarse. Y bueno. Y había una famosa caja sobre el puente. Y Downey cayó muy herido. Estaba prisionero brevemente y se le devolvió. Pero ya estaba héroe. Esta historia se había convertido en una gran historia del día. Volvió a Gran Bretaña. Se le trazaba como héroe. Volvió a España. Pero ya estaba Wellington. General, el jefe del ejército español. Y Wellington no iba a dar a Downey ni un penicay. Nada. Y Downey vagaba más o menos por la frontera con el ejército. Por fin volvió a Madrid. Se convirtió en periodista. Escribió varios artículos. Pero muy muy liberales. Bueno. Volvió a Fernando VII. Y Downey estaba básicamente en paro. Y necesitaba empleo. Y bueno. Escribió una caja. Y existe esa caja. A Fernando VII. Y hay que recordar que Downey había empezado como revolucionario en Venezuela. Como revolucionario con Miranda. Y escribió a Fernando VII. Diciendo. Señor. He tenido mucha experiencia luchando en las colonias. Y usted tiene un gran problema en Venezuela. Hay una rebelión. Si usted me dará el mando de las fuerzas españolas. Fin de la rebelión. Honestamente es así. Es así. Bueno. Y bueno. Y bueno. No consiguió el mando de las tropas en Venezuela. Pero sí consiguió la posición de gobernador de Real Alcázar de Sevilla. Y estaba ahí. Y estaba ahí. Bueno. Y por fin una aventura más. Vino el trienio. El trienio liberal. El trienio liberal. Y por fin. En 1823. Pasó Fernando VII por Sevilla. En su viaje hacia Cádiz. Estaba básicamente prisionero. Y Downey organizaba un complot para rescatar a Zemando VII y llevarlo a Gibraltar. Pero el complot se le descubrió. Y él. Bueno. Estaba arrestado. Estaba en el cárcel en Cádiz. Las cuatro torres. Se llama. Y estaba ahí. Y bueno. A la liberación. Al fin de la guerra. Volvió a Sevilla. Y murió en Sevilla. En 1825. Y pues Downey es todo un tópico. Es todo un tópico. Y la verdad es que yo he escrito más o menos su vida. Y es una historia que no se puede inventar. Pero por desgracia he tenido que decir toda esa cosa en Arroyo Molinos. Y la gente totalmente atónito a esa versión de su héroe. Pero bueno. No hay héroes. Está un poco loco. No. No estaba loco. No. No. No estaba loco. Estaba muy listo. Pero es que todas las cosas que hizo estaban totalmente lógicas para una persona en su situación. Es que él no tenía nada. Tenía que aventurarse. Y se aventuró. Pero muy bien. Y muy eficazmente. No estaba loco. Tenía que ver con el héroe. Nada. No. 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 encontré unas copillas satíricas en un libro donde cada personaje era ya durante la restauración de Fernando VII y a cada personaje de la guerra se le hacían unas rimas sobre lo heroico que habían sido por la indesgracia que habían caído y en el caso de Downey sí se le decía que no recuerdo la canción pero un poco de que como habiendo sido tan liberal cuando llegó a la restauración había conseguido ser gobernador de los arcángeles no recuerdo el autor es oportunista bueno el comentario de Wellington fue que Downey estaba español hasta la camisa eso comentábamos cuando leíamos su artículo comentábamos eso, parece español porque quería cobrar también del gobierno británico y al mismo tiempo organizar la legión era algo así como muy picaresco sí, sí, totalmente totalmente un anti-héroe totalmente queríamos hablar de la guerrilla pero también queríamos hablar un poco del contexto de la guerra un poco del contexto también donde se produce la propia batalla, la propia sorpresa de Arro de Molinos entonces, sí es cierto que en la primera etapa estalló un bus, trabaja muchas dificultades, se incorpora a Wellington al mando ¿cuál es la intervención británica al mando de Wellington? bueno la primera intervención de los británicos en la guerra de independencia, en la guerra península estaba bastante desafortunada al menos en términos de su efecto político es que por fin los ingleses desembarcaban, no en España la intención original fue de desembarcar en España pero no desembarcaban en España por razón de la oposición de la Junta de Galicia y de Asturias estaban diciendo es que no necesitamos tropa necesitamos armas, necesitamos dinero pero no necesitamos tropa y entonces los ingleses desembarcaban en Portugal originalmente bajo el mando de South Wellesley es decir, Wellington luego ganó un par de batallas en Portugal y por fin los franceses capitulaban y volvían a Francia por más es una historia larga y compleja pero bueno a Wellington se le había reemplazado casi inmediatamente había un gran lío respecto a la convención de Sintra que devolvió a los franceses a España Wellington y los otros generales británicos tenían que volver a Gran Bretaña y el mando del ejército pasó a Moore bueno, Moore avanzó a España para ayudar a los españoles pero había toda una serie de dificultades toda una serie de retrasos toda una serie de errores, de confusiones y se puede escribir libros sobre eso y por fin Moore después de una intervención breve en la campaña tenía que 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 bueno que 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 bueno fugase hacia la costa para evacuar a los británicos Esto tenía su impacto positivo sobre la hora de la guerra, es que miles y miles y miles de soldados franceses marchaban hacia el norte más lejano de España, hacia Galicia, y eso se puede decir que eso salvó a gran parte del resto de España, de la ocupación inmediata. Pero bueno, el impacto político estaba tremendo, estaba muy negativo, los españoles se sentían traicionados, etc. Se creó una historia muy mala, digamos. Y también los británicos tenían muchos problemas con los españoles. Los españoles estaban inutiles, estúpidos, incompetentes, etc. Por fin se decidió empezar de nuevo. Reorganizar un ejército en Portugal, Wellington recibía el mando. Wellington básicamente consiguió la liberación de España, de España, por fin, pero de Portugal. Los franceses habían invadido de nuevo a Portugal, Wellington les echaba. Luego había otro intento de invadir a Portugal, también falló total. Bajo Wellington, la seguridad de Portugal, la libertad de Portugal se estableció. Avanza a España fue otra cosa. Wellington nunca tenía un ejército muy grande. Aún con el esfuerzo del ejército portugués, un ejército ya totalmente reorganizado, bajo mandos británicos, etc., Wellington nunca tenía más que unos 50.000 hombres, 60.000 hombres como máximo en 1813. Bueno, avanzar a España estaba muy difícil. Liberar a España, más difícil todavía. Y tenemos un largo periodo de empate, especialmente en 1811, en que cada vez que los británicos, el ejército anglo-portugués cruzaba la frontera, tenía, normalmente dentro de muy poco tiempo, de volver a Portugal por razón de una concentración superior francesa. Es que los franceses tenían mucho más soldados en España. Wellington no tenía más que, digamos, como máximo 60.000 hombres. Los franceses, al menos 250.000 de soldados. En España. Y muchas veces más. Bien. Entonces, Wellington no podía avanzar dentro de España. Pero los franceses tampoco podían invadir a Portugal. Estaba como un empate, un equilibrio. Y Arroyo Molinos, la acción de Arroyo Molinos, Arroyo Molinos, la acción de Arroyo Molinos, fue una acción de la guerrilla. No digo de guerrilleros, de la guerrilla. Básicamente, lo que pasaba fue que una división francés había avanzado desde Mérida, más o menos, a Cáceres. Y estaba en una posición muy aislada, muy aislada. No había ningún apoyo para mucha distancia. Y tenía mucha distancia a marchar para volver a seguridad. Y Gil estaba el general comando al sur de Portugal. Se daba cuenta de esa situación y decidió lanzar un ataque por sorpresa. Un ataque muy limitado. Solamente el punto fue atacar a Girard en la zona más o menos de Arroyo Molinos. Arroyo Molinos no fue el punto de ataque. Pero bueno, los franceses por fin estaban ahí y las fuerzas anglo-portuguesas atacaban a Girard y había la acción. Y eso fue una acción de la guerrilla. Una acción de la pequeña guerra, pero librada por fuerzas regulares. Y hay que decir que acciones de este tipo, con fuerzas regulares, no podían tener mucho más impacto que acciones con cupúsculos pequeños, de gente con navajas, etc. Bien. Y bueno, de ahí Arroyo Molinos. Y por lo que sirve, militarmente es un ejemplo clásico de un ataque por sorpresa. El ataque final estaba muy bien organizado, muy bien dirigido, muy bien implementado. Es un ejemplo clásico de cómo hacerlo. Y obviamente los franceses pedían mucha gente, la gran mayoría prisioneros, y los aliados, no sé, 20, 30, un número mínimo. Claro. Cuando Phil pide intervenir contra Girard, Wellington está reticente porque se mantiene en esa línea y no quiere pasarlo. Pero claro, al final, esa pequeña batalla no consigue cambiar la guerra. No, no, no. Es un desgaste. Sí, fue una acción momentanea. No es la realidad que Wellington no quería pasar a la frontera. Es que Wellington, ya en esta época, desde marzo de 1811, Wellington tenía orden del gobierno británico de liberar a España. Tenía orden de hacerlo. O sea, de echar a los españoles, por favor, echar a los franceses de España. Bien, tenía orden. E incluso había intentado varias veces, en 1811, seguir en este curso. Para avanzar dentro de España había que conquistar a Badajoz y a Ciudad Rodrigo, porque esas fortalezas controlaban totalmente las únicas rutas posibles. Bueno, y todas las campañas de 1811 se habían basado en intentos de capturar a esas dos ciudades. Y cada vez, Wellington tenía que abandonar, digamos, la partida. Tenía que volver a Portugal. Pero la intención fue siempre de avanzar. Wellington había decidido empezar con Ciudad Rodrigo. Por varias razones. Estaba en una zona muy aislada de España. En un sentido más aislada de Badajoz. Bueno, y Wellington había pedido un tren de artillería pesada desde Inglaterra. Este tren de artillería había llegado y estaba a la espera en Almeida, literalmente a dos pasos de Ciudad Rodrigo. Y Wellington estaba esperando el momento para lanzar un ataque. Lo de Arroyomolinos nunca fue más de una cosa local. Aunque sí tenía su importancia. Es que, bueno, desgastar a los franceses está bien. Pero, bueno, Wellington estaba a la espera de la oportunidad de avanzar. Y cuando tenía la oportunidad, estaba ahí, en punto. Y se cayó en Ciudad Rodrigo en un tiempo, pero mínimo. Empezaba el asedio el 11 de enero de 1812 y se cayó en la ciudad del 19. Es un asedio muy, muy rápido. Entonces, ese es el contexto de Arroyomolinos. Perfecto. Perfecto. Sigue. Ya está todo. Sí, ya están todas, ya la han hecho todas. Sí. Muy bien. Pasamos ahora con la recreación o algo, si quieres. Sí. No lo tengo aquí, lo tengo en el hotel. Mañana vamos a entrevistar a un profesor de la Universidad de Manchester. Es doctor en literatura y él hace una lectura de la recreación como agencia histórica, agency. De cómo una persona cualquiera puede convertirse en agente histórico. Hay personas, como ustedes, que como agente histórico dedican muchos años de formación para trabajar con la historia. Hay personas, como el de Arroyomolinos, que le ha dedicado un mes para hacerse un traje. Sí, sí, sí. Hay calidades y son diferentes formas de agente histórico. Y un poco lo que empecé a plantear es como una graduación donde la recreación no se sabe muy bien si está más cerca de la historia académica o más cerca del videojuego o del teatro. Entonces, lo que nos planteamos es, como recreacionistas, ¿hasta qué punto, en esa escala de iglesias, dónde se puede hacer la recreación? Bueno, obviamente hay recreaciones y recreaciones. Yo he visto de todo. Si pensamos en las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas estaban guerras en masa. Incluso las batallas de España y Portugal, que estaban batallas bastante pequeñas en términos de la época. Bueno, podemos hablar de, no sé, de Arápiles. Unos cincuenta miles de personas en cada bando. Entonces, estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles de combatientes. Y intentar recrear a Arápiles en el equivalente de un campo de fútbol. Bueno, estaba un terreno sobre el campo de batalla, pero en términos del espacio, no estaba en un espacio muy grande. Con unidades compuestas de veinte hombres. Obviamente, no es un espectáculo, digamos, plausible. Pero, si pasamos por ejemplo a las batallas de la guerra civil inglés, estamos hablando de batallas mucho más pequeñas. Batallas con cinco mil hombres en un bando o tres mil hombres en otro bando. Obviamente, todavía es difícil. Pero, si hay tres mil o cuatro mil personas organizadas para hacer la recreación de esas batallas, el espectáculo ha llegado a un punto diferente, digamos. El espectáculo es más plausible. Entonces, la primera cosa en que hay que pensar es la materia. Obviamente, hay la cuestión de los medios y la materia. Bueno. Pero, avanzando desde este, hay también, sí, hay la cuestión de los trajes, etc. Los trajes del pasado no son fancy dress. Y es posible elaborar trajes malos y trajes buenos, etc. Pero, obviamente, mucho depende del aspecto de los combatientes. Bueno. Tercera cosa. La guerra es la violencia. La violencia. ¿Hasta qué nivel está posible recrear esa violencia? En las batallas que hago de la guerra civil inglesa, no voy a decir que hay un nivel muy alto de violencia. Pero, sí, es un espectáculo mucho, 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 mucho más físico que cualquier recreación histórica. Es una actividad muy física. Es la única palabra. Y, sí, tenemos personas heridas, tenemos muchas contusiones, etc., etc., etc. Y se ve. Entonces, es un espectáculo, digamos, más plausible. Todavía es un espectáculo. Bueno. ¿Y qué se puede exponer por medio de una recreación? Incluso el Seed North, con sus miles de combatientes, no puede recrear las batallas de la guerra civil. No solamente por razón de números de combatientes, también por la dificultad de los caballos. Es que, en el siglo XVII, la mitad de los ejércitos se formaba de caballería. Organizar unidades de caballería para las recreaciones cuesta una bomba. Incluso cuesta mucho más que una bomba. Podemos elaborar bombas sin dificultades. Elaborar caballos es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, nunca se puede recrear el pasado en una manera exacta. Pero lo que sí se puede recrear es el ruido. El ruido tremendo de batalla, aunque en escala pequeña, pero el ruido es tremendo. En segundo, la confusión de batalla. Mucha de la gente que mira las recreaciones de nuestras batallas del siglo XVII quedan totalmente confundidas. Pero, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los realistas? ¿Quiénes son los parlamentarios? Pero se visten totalmente iguales. Y se vistaban totalmente iguales. ¡Eso es el problema! Bien. Pero por fin, yo creo que para la gente, la recreación nunca es más que una ventana al pasado. Por esa ventana, se puede ver una imagen de una parte de mi universidad. Pero por fin, es solamente una imagen de mi universidad. No es mi universidad como tal. Hay que salir, bueno, no por la ventana directamente, digamos, pero hay que salir y participar. Es decir, para la gente que mira a una recreación, hay un paso más. Y si ha servido para estimular un interés en el pasado, un interés en leer, bien, ha conseguido algo. Para los participantes, es un poco diferente. Para los participantes, hay muchas cosas que se puede aprender. A un nivel más obvio, vestirse en el traje de la época. Obviamente es diferente, pero tenía una función diferente. Es que en nuestra sociedad, estar Godot es una cosa mala. Es una cosa embarazosa y pagamos todos mucho dinero en los gimnasios. Pero en el siglo XVII, estar Godot estaba a la vez. Estaba una cosa buena. Porque las personas Godot tenían dinero. Y entonces, la ropa, las chaquetas, etc. Estaba hecha en una manera para exagerar las panzas. Y yo les digo que cuando estoy en mi uniforme del siglo XVII, yo me parezco enormemente Godot. Pero es el cote de la ropa. Bueno. Pero también, primeramente, de participar en el pequeño grupo. Los pequeños grupos son la base de la vida militar. Por eso, el pelotón tiene 15 personas, 20 personas. Y es el número de personas que se puede poner alrededor de un fuego. Es un grupo muy básico. Es un grupo muy básico. Y esos grupos son la corazón de la vida militar. Son la explicación. Para luchar. Es que los soldados luchan por razón de esos grupos. Y para estos grupos. Y para su posición en estos grupos. Y nosotros también, para nosotros también, esos grupos son muy importantes. Eso es un nivel. Segundo nivel. Sentir un poco, hay que decirlo, el miedo. Yo he sentido miedo. Yo he sentido miedo. Yo he experimentado mucho miedo. ¿Y cómo se domina el miedo? ¿Qué pasa en la mente? Y entonces, para los participantes, hay mucho a aprender. Hay mucho a aprender. También, obviamente, el papel del ejercicio de las armas. Y es que... En el SILNOT, la preparación militar es muy importante. Hay que saber manipular las armas. Hay que saber marchar. Hay que saber maniobrar. Hay que saber seguir las órdenes. Eso también es un método de aprender. Porque se aprende la importancia de este ejercicio de los soldados. Entonces, yo creo que la respuesta breve es que hay muchos dependes. cuando las revoluciones... Gracias.